La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó una alianza entre la Unión de Tepito y organizaciones delictivas integradas por colombianos dedicados a la extorsión y usura mediante el mecanismo gota a gota en el centro histórico de la Ciudad de México. Los criminales sudamericanos ahora pagan renta al cártel tepiteño para poder operar en la zona. Funcionarios de áreas de inteligencia detallaron al diario Milenio que este grupo de sudamericanos cimentó la alianza principalmente con dos células de la Unión Tepito. Una de estas facciones es encabezada por Dylan Alexis Alvarado Chávez alias el Dylan, quien, de acuerdo con informes de autoridades capitalinas y federales, opera en la Alcaldía Cuauhtémoc y cuya actividad se centra en extorsiones, secuestros, así como la venta y distribución de drogas. Mientras que la otra es la dirigida por Lalo Ramírez Tiburcio alias el Cori, quien opera principalmente en la calle Manuel Doblado y al que vinculan con delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro exprés, narcomenudeo y homicidio. De acuerdo a la información recabada, el modus operandi de este grupo delincuencial de colombianos consiste en volantear en calles del primer cuadro de la capital para ofrecer préstamos, los cuales conllevan altos intereses, mismos a los que mucha gente accede debido a la necesidad y a que no les piden cubrir requisito alguno. Generalmente las víctimas son comerciantes para los cuales es difícil evadir el préstamo porque los integrantes de esta célula criminal van directamente a cobrarles a sus puestos o establecimientos con métodos intimidatorios y violentos. Los intereses son excesivamente muy altos, entonces se llegan a convertir incluso en una deuda muchísimo mayor a la que iniciaron. Dichos préstamos pueden ir desde 2.000 a 60.000 pesos mediante un acuerdo de palabra y van acompañados de un interés que, en un lapso de un mes, puede oscilar entre un 20 y un 50%, por lo que a la larga son imposibles de pagar. El mecanismo de préstamos gota a gota genera importantes sumas de dinero a esta célula, ya que incluso llegan a recuperar entre tres o cuatro veces la cantidad prestada. Sin embargo, cuando los comerciantes se atrasan en los pagos, reciben llamadas de sujetos que se identifican como miembros de la Unión Tepito, quienes los amenazan con quemar sus locales o secuestrarlos a fin de que realicen el pago. Autoridades capitalinas tienen conocimiento que esta red de colombianos buscan abrir nuevas plazas criminales en estados colindantes a la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha asestado golpes a diferentes células criminales con participación de colombianos, los cuales están ligados a múltiples delitos como narcomenudeo, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a cuenta viente, siendo el primero de estos el más común. Tan solo en 2020 hubo cerca de 200 detenidos de esta nacionalidad y hasta el mes de febrero de este año se tenía un registro cercano a las 50 capturas.